Edson Álvarez estuvo al borde del llanto durante su despedida en el nido de Coapa, tras confirmarse la noticia de que dejará a la América para integrarse al Ajax de Holanda. El jugador azul crema aceptó que fue difícil tomar la decisión, pero desea triunfar en Europa. Un reto, un reto más. Créeme que voy con todas las ganas. Es un histórico de Holanda, como lo comentas. Sé la gran responsabilidad, pero bueno, no hay que dejar a un lado que también aquí en México represente a la institución más grande. Entonces, sé tal vez el camino que debo de seguir, pero bueno, la verdad que me halaga mucho el pensar que una gran institución como el Ajax haya apostado por mí. Ahorita estoy enfocado en lo que se viene, metas a corto o mediano plazo en un futuro. No sabemos qué va a pasar, pero obviamente que me visualizo en Inglaterra, en Italia, en clubes importantes en ese sentido. Pero bueno, yo creo que ahorita estoy 100% enfocado ya en lo que me toca hacer. Yo creo que no ha cambiado mucho. Sigo siendo aquel niño que llegaba en metro con esa hambre, con esas ganas de seguir triunfando, de seguir mejorando. Han pasado muchas cosas en esos tres años. Yo creo que se va un Edson Álvarez más maduro con esas ganas, como te digo, de seguir creciendo y de disfrutar esto, que soy muy afortunado de poder vivir esto. En tanto, el técnico Miguel Herrera aceptó que será complicado cubrir el hueco que dejó el canterano americanista. Me da gusto por la persona, por el futbolista que se va, que ha crecido muchísimo desde que inició su proyecto en América. Me da gusto por el técnico porque perdemos una gran pieza de nuestro plantel, pero me parece que lo merece. Está en un gran momento para poder emigrar. Han tomado una muy buena decisión él y la gente que los representa. Y lo único que podemos decir es que le deseamos todo el éxito del mundo, que siga teniendo la misma actitud que mostró en México, tanto en el América como en selección. Y seguramente lo llevaran a muchos niveles más altos y hasta donde él quiera lograr. Porque me parece que es un chico que no tiene topes, que no tiene límites y que sigue creciendo cada día. Y que demuestra cada día mucho más madurez. Y el América deja ir un gran jugador de su cantera. Pierde una pieza importante del esquema de su juego. Pero le damos crecimiento y seguimos demostrando que seguimos trabajando con cantera. A pesar de que se catalaba como un equipo de extranjeros, seguimos sacando jugadores importantes mexicanos.